Música Y ayer como hemos dicho al inicio del programa la Comisión de Defensa Nacional Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República aprobó para fijar próximamente el debate en el Congreso ya con todos los parlamentarios del predictamen de la ley que busca legalizar el uso medicinal de la marihuana La Comisión de Defensa Nacional Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República aprobó por unanimidad el predictamen de la ley que pretende legalizar el uso medicinal de la marihuana El dispositivo permite, por un lado la importación del aceite de cannabis y por otro, la producción nacional en manos de empresas farmacéuticas Todo este proceso con las licencias dadas por el Ejecutivo con la fiscalización y el seguimiento para asegurar que no haya mal uso de esta actividad Indicó Alberto de Belaunde parlamentario oficialista y principal impulsor de la iniciativa El diario La Industria recalcó que el congresista de Peruanos por el Cambio resaltó la importancia del aceite de cannabis en el tratamiento de miles de pacientes que sufren males como cáncer o Parkinson La iniciativa surgió luego de que la policía allanara un laboratorio de San Miguel en Lima donde se elaboraba aceite de marihuana para pacientes con graves enfermedades Muy bien, y sobre el tema que hemos hace un momento difundido está aquí con nosotros en estudios para una entrevista para darle ya una amplitud en el marco legal el abogado Javier Hernández Cugaz Vamos a conversar entonces sobre este proyecto de ley que autoriza el uso medicinal del cannabis y al respecto hemos planteado en el inicio del programa esa pregunta para que usted como internauta, como ciudadano nos pueda dar su opinión pueda compartir qué opina de la despenalización del uso medicinal del cannabis Vamos entonces a conversar ahora Bienvenido al abogado Javier Hernández Cugaz para que nos amplíe ese marco legal de cuáles son las ventajas y las desventajas que tendríamos ante un proyecto de ley que autoriza el uso medicinal del cannabis Bienvenido, buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes Gracias por la invitación Así es, es un tema bastante controversial lo que respecta a la despenalización de marihuana o cannabis o derivados de la misma ¿Qué sucede? Que lo que se está buscando ahora y ya se ha, digamos acreditado con informes médicos, científicos en los cuales el aceite de cannabis puede mejorar la salud de pacientes que tienen ciertas anomalías nerviosas Ahora, ¿qué sucede? En este momento para poder suministrar ese aceite de cannabis se está realizando se está fabricando, digamos de manera ilegal Es más, al hacerse de manera ilegal no sabemos si es que se está haciendo pues con la salubridad correspondiente con las medidas de higiene correspondientes ¿Cómo son los procedimientos? Exactamente ¿Cómo es este procedimiento para obtener este aceite y poder suministrar a estos pacientes? Ahora, ¿qué pasa con los familiares de los pacientes? Tienen que a escondidas buscar quién suministra este aceite y comprarlo, digamos en un mercado negro que su precio puede estar de repente muy sobrevalorado Se entiende también que quien lo vende obviamente está vendiendo el producto y también está vendiendo de cierta manera a lo que se está exponiendo a lo que se está arriesgando porque podría terminar en la cárcel A inicios de este año se logró desbaratar una, bueno, no podemos llamarle banda sino una organización en Lima que se dedicaban a la fabricación de este aceite de cannabis Entonces, ellos, claro argumentaban diciendo bueno, nosotros no vendemos el aceite de cannabis para un uso recreativo no lo vendemos para un uso medicinal pero, siendo legalistas el Código Penal establece una sanción al respecto entonces, si yo tengo en posesión digamos mayor a 8 gramos de marihuana entonces ya no es para mi consumo ya no estaría despenalizado ya no estaría yo digamos dentro de la excepción sino que ya me convertiría yo en un traficante en un micro comercializador de droga entonces y por ende tendría yo que recibir una sanción penal lo mismo pasó con esta organización que procesaban este aceite ahora ¿qué sucede? para evitar justamente este procedimiento o estas comercializaciones esta negociación digamos ilegal ¿qué están haciendo los familiares de esos pacientes? ellos mismos están teniendo en su casa en pequeñas macetas plantas de marihuana y viendo videos tutoriales de internet están ellos fabricando este aceite para poder suministrar a sus pacientes pero vemos que tampoco esto no es seguro vemos si de repente de repente alguien le puede fallar el tema de este procedimiento y de repente puede super matando a su paciente ¿no? ahora lo que se está buscando con este proyecto de ley es que se despenalice justamente la posesión de marihuana el cannabis o o similares ¿no? que sean con usos medicinales ahora en mi opinión este proyecto de ley es muy genérico porque nos dice simplemente despenalicemos la posesión de marihuana cannabis para uso medicinal claro y mucha gente podría interpretarlo de que en su casa en su jardín ¿no es cierto? así es así es claro y si lo interpretamos de una manera muy general como lo acabas de mencionar podría yo tener en mi casa en mi jardín sembrado marihuana podría tener yo en mi oficina una planta de marihuana con el pretexto de que como está despenalizado exactamente por tema de salud lo puedo hacer y no me lo prohíbe exactamente y no me lo prohíbe ahora ¿qué es lo que este proyecto de ley nos dice también? hace un pequeño un detalle nos dice que solamente lo puede tener el paciente y si no es el paciente es un tercero ¿no? perdón una persona que le va a suministrar a un tercero ¿no? es decir yo podría tener una planta de marihuana y le puedo suministrar a mi vecino le podría suministrar no sé a mi hijo o a mi primo a mi padre a quien sea ¿no? a un tercero pero ahora aquí hace la aclaración siempre y cuando yo esté este tercero esté bajo mi tutela bajo mi custodia ¿no? es decir yo sea el responsable de suministrar ese medicamento pero entonces aquí como encajaría el tema de repente de un laboratorio porque los enfermos todos los enfermos no van a estar sujetos ¿no? a este laboratorio entonces ¿cómo el laboratorio va a poder procesar este aceite de cannabis? ¿no? entonces lo que sí se está viendo digamos la iniciativa es muy buena en mi opinión es muy buena pero hay cierta un sustento legal muy minucioso exactamente un sustento legal muy minucioso que justamente no sirva para aprovecharse como dicen no echar la ley echar la trampa ¿no? entonces que no sirva para aprovecharse ya que los microcomerciales tengan una ventaja ¿no? o que usen esta ley para poder finalmente pues usarlo para otros fines ¿no? el uso de la marihuana esperemos que ya que está en la comisión del congreso claro porque viene el siguiente paso ¿verdad? exactamente el debate ya el pleno del congreso así es pero previamente el debate ellos están esperando el informe de salud entonces el informe de salud llega a la comisión del congreso y ya se somete al debate ¿no? esperemos que en el pleno pues se pueda aprobar esta ley ¿no? y finalmente se pueda dar también su reglamento es decir se pueda reglamentar se puede establecer cuáles son las reglas del juego para poder utilizar el uso de marihuana y evitar problemas legales y evitar justamente problemas legales a futuro ¿no? ahora lo que el proyecto de ley también nos dice es que el paciente tiene que necesariamente estar medicado con el uso de cannabis o sea tiene que existir una receta médica en donde diga que necesita que necesite el uso de cannabis ¿no? otro paciente no va a poder usarlo pero aquí viene ahora la interrogante estamos en un Perú en donde si yo quiero mañana no ir a trabajar me busco un médico me da un certificado médico y el asunto es arreglado ¿no? entonces aquí viene el tema ¿no? ¿cuántos certificados médicos vamos a tener que le van a autorizar a X, Y persona para que use cannabis ¿no? así es todo esto va a necesitar una reglamentación y digamos una reglamentación muy drástica ¿no? muy bien estaremos atentos entonces a lo que será ese informe de salud y luego a lo que ya el siguiente paso del debate en el pleno sobre este proyecto de ley que autoriza el uso medicinal del cannabis gracias estuvo con nosotros aquí el abogado Javier Hernández Ugaz dáonos pues un marco legal importante de lo que tendría que hacerse para que no se preste a estas ambigüedades y que se pueda entonces generar problemas legales sobre el uso de la marihuana en nuestro país vamos a hacer una pausa y a final y venimos en UPAO Noticias edición mediodía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!